Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, ya soy MB y en este video préstame atención Porque vamos a estar hablando de uno de los mejores jugadores que hay en la actualidad en eFootball 2023 Si, 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 uno de los mejores, uno de los mejores, es un jugador que puede jugar en todas las posiciones de ataque Y en todas lo va a hacer muy bien, es un jugador que tiene excelentes habilidades, tal vez las mejores Las mejores habilidades del juego, es un jugador que tiene buen pase, que tiene buen dribleo, que tiene una velocidad aceptable Que tiene excelente finalización, que le pega muy bien con efecto, es todo un crack Y en este video te voy a estar recomendando que jamás uses a este jugador El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco Este, del otro lado te irás diciendo, estarás pensando, este muchacho se volvió loco Ha perdido la cordura, ha perdido la razón, y bueno, un poquito así puede ser Pero la verdad es la siguiente, si yo te muestro los números de este jugador te voy a convencer Te voy a llevar para mi rancho, te voy a traer para mi terreno Pero después hay un detalle que no podemos dejar de lado y que te lo voy a estar contando en este video Vamos a hablar de este jugador que está acá, ustedes ya saben quién es, ustedes ya saben Yo no tengo mucha suerte con los lanzamientos de los Players of the Week, la verdad amigo Es que me salen siempre arqueros, es una cosa que parece una maldición Todos los Players of the Week que me salen siempre son arqueros y ustedes ya lo saben Pero esta semana he tenido un poquito de suerte y he recolectado uno de los jugadores más deseados de la semana Y estamos hablando nada más y nada menos que de Paulito Dybala Que está aquí, mirá amigo, qué números que tiene, qué habilidades Pero es que es todo un crack, quién puede dudarlo 78 en velocidad, 82 en aceleración, 86 en finalización Bueno, es que está roto, es que está roto, mira que pase, mira que dribleo Lo tiene todo, además excelentes habilidades ¿Dónde puede jugar Dybala? A mí me gusta que juegue de MO Ahí se desactiva el estilo de juego segundo delantero Y de esa forma puede jugar de una manera un poquito más suelta Lo querés poner de 9, rinde también Aunque tenés en cuenta que va a bajar un poco a buscar la pelota Sí, porque de eso se trata el estilo segundo delantero De bajar un poquitito a buscar la pelota También lo podés poner por la derecha Aunque yo en esa posición tengo Maradona Este jugador, uy se me cae el micrófono Este jugador es bastante, bastante parecido a Diego Y también puede jugar por la derecha Y allí se puede aprovechar el tiro con R1 al segundo palo Entonces, ¿por qué te estoy recomendando nunca utilizar a Paulito Dybala? Pero es que acaso estoy loco No, no, la cosa viene por este lado A partir de ahí, fútbol, todos sabemos que existen tres tipos de regularidades Es la regularidad normal, que sería el C Es la regularidad inconsistente, perdón, que sería en 0 Es la regularidad normal, que sería en 1 Y es la regularidad firme, que sería en 2 Lo que yo te recomiendo siempre para armar los equipos Es que tengas la mayoría de los jugadores con regularidad firme Es decir, la regularidad número 2 ¿Qué es lo que ocurre con Dybala? Que tiene la regularidad inconsistente Aquí hay un problema del juego Que es muy, pero que muy grave Y que espero que en las próximas actualizaciones Puedan modificarlo Y es que Dybala tiene la regularidad inconsistente Es decir, la regularidad 0 A partir de allí, ya no importa si la letra es A o es B Lo cual nos debería asegurar la mejor condición física posible del jugador Es decir, que salga con la flechita en amarilla, en verde o en azul No, eso no ocurre con Paulo Dybala Porque la regularidad está por encima de lo que es la valoración física de la semana Y aquí, mis amigos, hay un error enorme Y no puede pasar La letra tiene que estar por encima de lo que es la regularidad Para mostrarte que es lo que ocurre con Dybala Lo que vamos a hacer es jugar 5 partidos a continuación Y te voy a mostrar cómo sale Dybala en esos 5 partidos Además, vamos a probarlo A ver si rinde tal cual uno piensa que puede llegar a rendir ¿Me acompañas? Vamos a jugar unos partiditos, dale Primer partido de Pablito Vamos a ver en qué flecha sale A ver, venga Acá tenemos nuestro equipo titular Banco de suplentes Y... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, por favor! ¡Qué locura! Primer partido No se puede jugar con Dybala No se puede jugar con Dybala Hay que arreglar esto, eh Hay que arreglar esto urgente Vamos a ver qué pasa en el segundo partido Bien, llegamos al segundo partido Vamos a ver cómo sale Pablito Dybala En este segundo partido Venimos a estrategia Este es nuestro equipo titular Ahí está Y vamos al banco de suplentes ¡Y...! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, esto no es en serio! Es que esto no es en serio No puede ser No puede ser Estoy jugando con un jugador menos ¡No puede ser! Estoy jugando con un jugador menos Tercer partido de Pablito Dybala Esta vez sí Ahora sí Yo creo que se me tiene que dar Ahora sí Yo creo que tiene que jugar Este es mi equipo titular Vamos a ver el tercer partido De Pablito Dybala Ahora sí, eh Ahora sí Uno, dos, tres Y... ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está Y ahora sí Apareció Paulito Dybala Vamos a ponerlo En esta posición A ver si rinde Sacamos a Messi del equipo Y sí Es mucho sacar a Messi del equipo Pero no importa Es para probarlo una vez Aunque sea Vamos a ver Si rinde Paulito Le vamos a poner así Mirá Instrucciones Le vamos a poner Delantero liberado No queremos que baje demasiado ¿Cuánto tiene de resistencia? Eso es un detalle Que no me acuerdo Tiene 78 de resistencia Perfecto Le ponemos liberado Para que aguante Todo el partido Así que liberado Paulito Liberado A Diego Le ponemos defensivo A los dos laterales Y a jugar Amigos Buena Rume Buena Buen gol Bien Paulito Dybala Con Pase al primer toque ¿Viste? Para hacer las triangulaciones Va ¡Vale Diego! ¡Ay! Por favor Lo tendríamos que haber ganado La última Bueno no importa Buen partido Buen partido de Paulito En el tercer partido Ya pude utilizar A Paulito Dybala Pero recién En el tercer partido Este partido Merecimos ganarlo Merecimos ganarlo Pero bueno no importa Ahí están Los números son bastante parejos Vamos a probar El cuarto partido De Paulito A ver Cómo sale Con la flechita Dale Cuarto partido De Paulito Vamos a la estrategia Este es mi equipo Y a ver Cómo sale Mi querido Paulito Y perfecto Y perfecto Ya agarra La consistencia De salir siempre Con la flecha Bien alta Eso es lo que termina sucediendo A fin de cuentas Dos partidos O tres Van a ser consecutivamente Con una flecha negativa Y dos o tres partidos Van a ser con una flecha Positiva Eso es lo que termina sucediendo Yo no tengo dudas Va por ese lado La cuestión Vamos a volver a poner En esta posición A ver si Logramos sacar un poquito De ventaja con él Abrimos un poquito Los laterales Ahí está Y jugamos nuestro cuarto partido Dale Dale Paulito Dale Paulito Equilibrio Equilibrio Si Ay Ah ¿Poblito? ¿Poblito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Era gol de Paulito No Me anularon el gol de Paulito Me anularon el gol de Paulito Me están cagando ¿Es gol o no es gol? ¿Pero qué va a pasar? ¿Vemos? ¿Pero qué pasó? No lo puedo entender El rival estaba ganando El partido Evidentemente se tuvo que ir O algo Quizá tuvo una indisposición Si fuiste al baño amigo Acordate de tirar la cadena Que es muy importante Bueno no sé qué es lo que ocurrió Vamos a probar entonces El quinto partido De Dybala A ver cómo sucede En sus flechitas Dale El quinto partido De Dybala Vamos a ver En los dos primeros partidos Me salió con una flecha naranja O sea Imposible de ser utilizado Y en los otros dos partidos Me salió con la flecha en azul Este partido Es el que define Si sirve o no Este jugador En base a su regularidad ¿Vos qué pensás? ¿Que sale buena flecha? ¿O en mala flecha? Dybala en 3 2 1 A ver Y si amigos Y si vuelve a aparecer Paulito Dybala Con esta condición física Y lo vamos a volver a poner acá Por Leo Messi ¿Vos qué pensás? 3 partidos Con flechas arriba 2 partidos Con flechas abajo ¿Lo usarías? ¿O no lo usarías? ¿Te arriesgarías A jugar con un jugador Con la regularidad inconsistente? Me gustaría Que me lo dejes En los comentarios Vamos por el último partido De Paulito Dybala A ver si podemos sacar ventaja Con este crack De eFootball ¿Acá se vio? Leo ¿Qué jugada de Paulo? No puede ser Ay por favor Que buena jugada Que había hecho Paulito Pero no fue gol 89 Ya ganamos Lo ganamos en este Dale Pablo Ahí está Lo gana Paulito Lo gana Pappé Paulito Derecha Ahí está No Casi lo gana Paulito En la última Casi lo gana Paulito En la última Que buena jugada Por favor Bueno partido parejísimo Este fue un partido parejísimo Otra vez Es lógico Ya en tercera edición Los jugadores son Un poco mejorcitos Bueno amigo ¿Qué es lo que opinas? Dos partidos con flecha Hacia abajo Tres partidos con flecha Completamente en azul ¿Vos qué harías Con un jugador Con estos números? ¿Te lo quedarías en tu equipo? Agarrarías Y dirías No mira La posibilidad de que me salga Flecha mala Es muy alta ¿Qué es lo que harías Con un crack Como Paulito Dybala? Quiero que me dejes En los comentarios ¿Qué decisión ¿Qué decisión tomarías Sobre este jugador? Yo por mi parte Creo que no voy a utilizar A Paulito Dybala En ninguna ocasión Salvo cuando esté en flecha A Así que esperemos Que haga una buena temporada En la Roma Para poder utilizarlo Seguido Si no está en flecha A No lo usaría Ni siquiera en flecha B Solamente en flecha A Lo usaría a Paulito Dybala Esa sería Mi definición De este jugador Muchas gracias por llegar Hasta acá Nos vemos En el próximo video Y chau Hasta luego